Si quisiéramos destacar la historia de un gran director de la escena hollywoodense, sin lugar a dudas hablaremos de primer lugar de Steven Spielberg, un gran director que ha dejado una marca en el mundo del cine con grandes títulos como Tiburón, La Lista de Schindler, Amistad, Jurassic Park, por mencionar solo algunos de los títulos que ha tenido mucho éxito. Muchos de los directores modernos se fijan en su estilo de dirección, que ha dejado marca en esta industria. Yo soy Alex Medela y esto es Más que Cine, edición de Frente B. Nació en Cincinnati, Ohio en el año 1946. A los dos años sus padres se mudaron a Phoenix, Arizona, y fue ahí donde descubrió su vocación al apoderarse de la cámara 8mm de su papá. Al poco tiempo su familia se mudó a Silicon Valley, sur de California, y Steven se dedicó a visitar las instalaciones del Universal Studios, de manera rutinaria después del colegio. En este tiempo dirigió el cortometraje Amblin, la obra que lo llevaría a ser anotado por la industria y a cerrar un contrato con la casa productora donde había deambulado hacía varios meses. Después de algunos trabajos para la televisión, dirigió su primera película estelarizada por Goldie Hawn, The Sugar Land Express, labor que le dio la confianza para llevar posteriormente el terror a las salas de cine con el éxito rotundo de Tiburón. Sin lugar a dudas, la película Jaws, o en castellano Tiburón, le dio un giro a la temprana carrera de este renombrado director. Con el éxito de este film le llovieron las ofertas, pero Spielberg siguió su intuición y decidió realizar encuentros cercanos del tercer tipo. Una película escrita por él e inspirada en uno de sus primeros cortometrajes. Después nos llevó por una aventura junto al reconocido personaje Indiana Jones, en busca del arca perdida. Pero no es hasta su siguiente trabajo donde cautivaría los corazones de grandes y pequeños, con el clásico E.T. el extraterrestre. Esta película se convertiría de cierta manera en un reflejo de la infancia vivida por Steven Spielberg. E.T. obtuvo ocho premios de la academia y alcanzó a destronar Star Wars como la película más taquillera de la época. Steven Spielberg continuó dirigiendo y produciendo grandes éxitos de la pantalla grande, como la premiada El Color Púrpura y también El Imperio del Sol. Pero no fue hasta el año 1993 cuando revolucionó la industria cinematográfica, con su incursión en la tecnología que realizó para la película Jurassic Park. Esta película es considerada como una obra icónica por el uso de imágenes generadas a computadora y para muchos es la mejor película de dinosaurios. Arriesgándose cada vez más en su carrera, Steven Spielberg ganó el premio de Mejor Director por su película Chinders List, que le valió un reconocimiento internacional con este tema delicado sobre las tragedias del holocausto. He's on the list. He's on the list. He's on the list. Let's find him. Stop! 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 It's hot, stop! Stop the train! Who's here? Stop the train! Stop the train! I actually, I have friends who have won this before. But, and I swear, I have never held one before. This is the first time I've ever had one of these in my hand. I have never held one before. I don't know anything about Ryan, it's just a name. But if finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission. Am I allowed to say I really wanted this? This is fantastic. In the 2011, Steven Spielberg nuevamente recibe nominación como Mejor Director y también como Mejor Película por War Horse, Caballo de Guerra, que nos narraba la historia de un joven y su caballo que fueron separados en la guerra. He's my also. En el 2012, Steven Spielberg nuevamente recibe nominación al Premio Oscar como Mejor Director y también como Mejor Película, al llevar a la pantalla grande la historia de los últimos meses del gran presidente Abraham Lincoln, en la cinta Lincoln, que recibió 12 nominaciones al Premio Oscar. Lincoln nos permite sumergirnos en los momentos más peligrosos y reveladores del líder americano, en una época en la que la oscura sombra de la esclavitud crece y en la que el país dividido por la guerra debe ser unido. Esta fabulosa cinta nos promete un viaje emocionante en el tiempo y una experiencia inolvidable. Y así llegamos al final de este recorrido por alguno de los más importantes títulos del gran director Steven Spielberg. Ahora queremos saber cuál es tu opinión y cuál es tu película favorita de Spielberg. Yo me despido, soy Alex Medela y esto es Más que Cine, edición de Frente B.